SER PODCAST En la cadena SER El larguero Diago Tepeca Pues la vida sigue igual Acaba de arrancar la temporada Se ha disputado el primer partido de la primera jornada De la temporada 2022-2023 Ha ganado Sasuna 2-1 al Sevilla Pero tenemos lío Porque le han pitado un penalti en contra Al Sevilla por un manotazo Del Papu Gómez a un jugador De Sasuna Veníamos caminando por el pasillo Mientras veníamos hacia el estudio Venía charlando con Iturralde González Veníamos de hablar con Medina Cantalejo Esta semana Los penaltitos no se pitan A mi me parece penaltito Es penaltito Y lo peor de todo es la imagen que trasladas Que todos los entrenadores han ido a la charla Que les has explicado Que vas a intentar no pitar esos penaltitos Y es más Y han dicho que este año Por primera vez el VAR Aunque haya contacto Va a poder entrar Para rectificar la decisión arbitral Es decir Y en el VAR no estaba un cualquiera Había otro internacional Es decir Primera espada Del cerro en el campo Que bien Te puedes equivocar Porque en el campo Va todo muy rápido Perfecto Un penaltito Luego lo vemos por televisión Perfecto Pero ¿Qué hace ese otro grado desde el VAR? Ratifica la decisión arbitral Entonces una de dos O el mensaje de Medina Cantalejo No ha llegado a los árbitros O esto es el ejército de Pancho Villa Los árbitros hacen lo que quieren Ahora analizamos Esa jugada Y el resto del partido Pero antes os cuento El resto de noticias Que nos ha dejado el día Como que mañana Tenemos otros tres partidos A las 5 de la tarde Celta de Vigo Español A las 7 Valladolid-Villarreal Donde el conjunto amarillo Última la contratación De los Celso Que evidentemente Si llegan No va a estar en el partido Y a las 9 de la noche Debuta el Barça Que recibe en el Camp Nou Al Rayo Vallecano Un Barcelona Que hoy Ha hecho oficial La cuarta palanca Que le ha permitido Inscribir Fichajes y renovaciones Están inscritos Ya en la liga Christensen Kessie Lewandowski Rafinha Dembélé Y Sergi Roberto El único Que de momento No está inscrito Es Koundé Que tendrá que esperar A los próximos días En el Atlético de Madrid Se ha confirmado La salida de Daniel Bass Con destino Bromby danés Ahora los rojo y blancos Tendrán que valorar Si vuelven a sondear El mercado Para buscarle Un sustituto En Valencia Tras la confirmación De cuatro partidos De suspensión De ayer Del TAT Sobre José Luis Gallá Hoy el jugador Ha dado rueda de prensa Para dar su punto de vista Sobre lo sucedido Ha dicho Gallá Que tiene la conciencia Muy tranquila Que como siga por esta línea Muchos jugadores Van a ser sancionados Esta temporada Y no entiende Que teniendo en cuenta Que el recurso De su club Se presentó Hace un mes y medio Esta ratificación Esta sanción Llegue tan solo A dos días De empezar la temporada Luego escuchamos Lo más interesante De lo que ha dicho El jugador del Valencia Además A nivel internacional La revista France Football Ha dado a conocer Los 30 nominados Al Balón de Oro Que se entrega El próximo 17 de octubre En París No hay ningún español En la lista Pero sí varios jugadores Que militan en nuestro campeonato Courtois Lewandowski Vinicius Benzema Casemiro Rudiger Y Modric También aparece en la lista Cristiano Ronaldo Mientras Que el que no está Es Leo Messi Que por primera vez Se queda fuera De los 30 favoritos Desde 2005 Ya ha llovido En cuanto al premio Copa Al mejor joven Al mejor jugador joven Hay un español Gabi del Barcelona Y otro jugador De nuestra liga Camavinga Del Real Madrid Y en cuanto al mejor portero Tres jugadores de nuestra liga Bono del Sevilla Courtois Del Real Madrid Y Oblak Del Atlético de Madrid Y por supuesto En categoría femenina Dos españolas Entre las nominadas A llevarse el Balón de Oro Que lo tiene ahora mismo En propiedad Alexia Putellas Que evidentemente Es una de las dos Candidatas españolas La otra es Aitana Bonmaty Contado todo Entramos en materia Venga David con Aymar Bueno el criterio también Apoyándose atrás Para la incorporación Y que cabalgue por la derecha Rubén Peña Que activa la moto Y le pega La pone Hacia la derecha Remata El Chibri Gol 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 De Chibri Avila Vamos a ver En profundidad La pelota Para el Papu La pone Gol 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 Rafa Mil Gol Que ganas Teníamos de escuchar De nuevo Cantar goles A los compañeros Miquel Navarro Y Manolo Aguilar Narrando los primeros goles De esta temporada Primeros Asuna Y luego Sevilla Y más tarde ya se ve ese gol De penalti de Aymar Después de la jugada polémica Con ese penalti pitado Al Papu Gómez Javier Laquidain ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Margen de polémicas Felicidad en Pamplona Sí, claro Porque es el inicio soñado Osasuna nunca había marcado El primer gol de la Liga Lo ha hecho a través del Chimi Ávila Y vuelve a ser líder Tendría que mirarlo Pero después de muchos años Probablemente Más de una década Y fíjate Todo lo que ha pasado La travesía en el desierto Descienso a segunda división Al borde del abismo En segunda división B Y vuelve a la primera división Cuarta temporada consecutiva En la máxima categoría Y lo hace esta temporada Pues con victoria en el Sadar Victoria sudada Vamos a hacer el símil Más de 40 grados Más de 40 grados Hacia poquito Antes de que comenzara El encuentro Y eso en Pamplona Ya sabes que no es muy normal Así que desde luego Que es la alegría La satisfacción De ver como un chaval Como Aymar Oroz Asumía la responsabilidad De lanzar el penalti En la segunda parte Y que le ha dado la victoria Es una con ese 2 a 1 Así que más No podía pedir Yagoba Arrasate Algo más crítico Como habéis comentado Estaba Julen Lopetegui Que reconoce Que es una acción Difícil de entender Sobre todo por las reuniones Que han tenido durante la semana Con Medina Cantalejo Que les había dicho Que había que acabar Con lo de los penaltitos Y dice que la primera En la frente Así que Pues ya sabes Que esto va por barrios Nos hace una satisfacción Contentos por la primera victoria En el Sevilla Julen Lopetegui Pues más crítico Hablaban Lopetegui Rafa Mir Y el Papu Gómez Al final del partido Sobre esa jugada polémica Difícil de entender Para mí Pero tenemos que aceptarla Con desagrado Pero aceptarla Hemos tenido una reunión Hace poco Todos los entrenados De primera y segunda división Donde nos comentó Luis Mera Cantalejo Y una reunión Donde agradecimos Ese sentimiento De acabar con los penaltitos De realmente Entender que un penalti Es algo contundente Que debe de ser justo O sea Una acción clara Una acción Una patada Una mano clarísima O algo que vaya a hacer Pero un balón de espaldas Un jugador Que no es muy alto Que está protegiendo el balón Y lo ha visto la jugada Es realmente difícil De entender Con todo el respeto Para mí Con cierto escepticismo Por la reunión Que tuvimos Donde nos dijeron Absolutamente Todo lo contrario En este caso La primera En la frente Para nosotros Se decide por un penaltito El otro día Vienen a darnos una charla Diciendo que Que no se van a pitar Y hoy La primera No la pitan Esas cosas Deciden mucho Los partidos Y hoy así lo hemos visto Muy justito Como decíamos Un penaltito El otro día Como te decía Vinieron a darnos una charla Nos dijeron Que no iban a pitar Ninguna de esas Y hoy la primera La verdad La verdad que no lo veo Si tal vez Siento un mínimo contacto Pero yo al jugador Ni lo veo Busco el balón Me parece muy exagerada La caída Estuvieron hablándonos Una hora El otro día Los árbitros Y dijeron Que no iban a cobrar Penaltitos Y bueno Este me parece Un poquito Un poquito exagerado Miguel Ángel Chazarri ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Yago Pablo Alfaro Muy buenas Hola Buenas noches Chazarri Bastante más mosqueado Sí Sí Hombre sí Yo creo que hay cabida Para los dos argumentos El primero ¿Cuál es? Pues esta palabra Que ya es la palabra Protagonista del partido Penaltito Porque efectivamente Es la definición De penaltito Lo que hemos visto En Pamplona Un futbolista Que salía del área Un leve toque En la cara En fin Yo no sé Si Medina Cantalejo Ha visto el partido Pero cuando haya visto el partido Se habrá quedado estupefacto Porque es justo Lo contrario De lo que él Con tanta fuerza Y con tanta vehemencia Defendió En sus redes De prensa Y sí hombre Yo entiendo A los profesionales Del Sevilla Que después de tanta Parafernalia De tantas reuniones Con futbolistas Con entrenadores Con periodistas Con comentaristas Que en la primera jornada Veamos esto Pues normal Que lleve a la sorpresa Lo otro ya pertenece Al juego Que ahora lo hablaremos Y eso ahí El Sevilla Sí que tiene que recapacitar Porque tampoco Ha estado fino Pablo la jugada Es Vamos Tú que has estado Ahí abajo Y sabes lo que es bregar Lo que menearte A mí es que me parece Un lance del juego Sin más A ver Sí Sí Sobre todo Es un penalti De la temporada pasada La temporada pasada Se han pitado Muchos más De este calibre En el que bueno Posiblemente Ninguno de los aficionados Moderados De las dos De los dos equipos Pues ambos Se pondrán de acuerdo Yo creo que ahí Está un poco la clave En la situación Bueno En la que Esa palabra tan de moda Y sobre todo Tan reciente Es que No hace casi ni una semana Que todos hemos escuchado Leído Y además Con el comité técnico De árbitros Y con Luis Medina Tentar que no pasase Quizás A lo mejor Todos pensábamos Que posiblemente La polémica Ahora al inicio De la temporada Vendría dada Por lo contrario ¿No? Por el penalti Que todos viésemos claros Y de repente El árbitro dice No, no De decir Si esto el año pasado Lo pitaban Claro, claro No lo voy a pitar Porque es que Las directrices son estas Pero bueno Es cierto La primera en la frente Y bueno Y sirve para que En un partido muy igualado Pues Osasuna Se haya conseguido Llevar los tres puntos Además Fijarse si es penaltito No sé si os ha ocurrido Viendo el encuentro Que ha costado Averiguar Por qué ha pitado penalti Mira Ha llegado Itú Mira Ha llegado Itú a la radio Y le digo Joder Vaya mano Le han pitado al papo Y me dice ¿Qué mano? Dice que le han pitado Manotazos Que ha hecho un gesto El árbitro y tal Y digo Yo en serio Ni me había fijado En eso del brazo Porque claro Estaba a mil yo en la redacción Preparando cosas ya De última hora Y me dice No, no, no Que lo ha pitado Por el manotazo Y digo ¿Qué me dices? O sea que fíjate Yo igual Yo estaba viendo la imagen Y digo No tiene que haber una pierna Del papu por abajo Que seguro que le ha metido Una zancadilla No, no tiene que haber Una mano que le ha dado No Y al final es el manotazo O sea que hemos tardado mucho En descifrar Que ha pitado el árbitro Y además Que cuando ya capta la imagen Que es lo que ha ocurrido Que se ve que es muy leve Vamos que a mí me parece Que eso no tiene La suficiente contundencia Como para que se vaya De esa forma Al punto de penalti Pues nada Esto desmonta un poco Este No sé si circo No sé si llamarle circo Pero sí desde luego Este rollo arbitral Entre comillas Lo de rollo Que se ha montado Explicando esto Que ahora la primera de cambio Pues queda desmontado Porque el penaltito Ahí está Lo hemos visto todos Y tú aprovechando Que tenemos además Las cámaras enchufadas Y que te pueden seguir A través de las redes sociales La jugada Es una mano que va No pega ni en la cara Ni en la cara Pega como en el cuello Pero es de un gesto Le pone el brazo Porque él quiere despejar Y bueno Él quiere cubrir un poco el balón Es una opción de fútbol Que hay contacto O sea que eso no lo puede negar nadie Pero es que el fútbol es contacto Correcto Y le pone el brazo en el pecho Y tú solo fíjate en una cosa Que no hay una causa Una reacción Es decir Causa-efecto ¿Por qué? Porque si ahí te pegan Un golpe muy fuerte Caes en el momento Moncayola sigue corriendo Ve que ya pierde el balón Y se tira Pero yo Lo más grave de todo esto Son dos cosas La primera El año pasado Ya dijimos Que con las directrices Que tenían los árbitros Con Velasco Carvallo Si había un penaltito Y el VAR veía contacto Pero el VAR veía Que no era lo suficiente Para el contacto No le podía llamar al árbitro Pero este año Medina Cantalejo Hace cuatro días Como bien decís A los periodistas A los futbolistas A los entrenadores A las radios Es decir Dijo que este año Habiendo un contacto Estuviste hablando Con el 15 minutos Sobre los penaltitos Las manos Las faltitas Y ahora el VAR Aunque haya contacto O hubiera Hubiese contacto Puede llamarle al árbitro Para decirle Oye Que ese contacto Lo vas a ver en la televisión No es suficiente Para pitar penalti Es que tú fíjate Eso en una cosa Te pegan la mano En el hombro Entre el hombro y el pecho Y te llevan la mano A la cara Y no en el instante Sino dos metros Das dos pasos Y te tiras Tal cual Es decir A mí lo más peligroso De todo esto es Que dos espadas Es decir Dos internacionales Del cerro en el campo Te puedes equivocar Porque en el campo Es complicado Pero ahora teniendo La posibilidad A un contacto Llamar al árbitro ¿Qué hace ese otro grado? Que no le llama ¿Te parece entonces Error de VAR? Primero el error Primero el error de árbitro Quiero decir El contacto ahí Lo puede ver exagerado Lo puede ver exagerado Pero es más Es más pasable El error que ha tenido Del cerro Que tú sentado Viendo las imágenes Correcto Y hace dos semanas Que sales de la convención De árbitros Donde te dicen Expresamente Aunque haya contacto Si tú ves que no es penalti Tienes que llamarle Porque queremos acabar Con los penaltitos Ahora a mí la pregunta es Aquí tenemos a un entrenador Y a un futbolista profesional Como Pablo Pablo tiene una idea de fútbol Y él intentará buscar Los futbolistas Para su idea de fútbol Simeone tiene una idea de fútbol Buscará a los futbolistas Para su idea de fútbol Ahora yo pregunto ¿Los 20 árbitros Que tiene Medina Cantalejo Están preparados Para la idea Del arbitraje De Medina Cantalejo? Pues visto lo visto hoy No Y ese es el gran problema Pues habrá que cambiar Eso es Igual en vez de Dos descensos Igual tiene que haber Diez Y coger y decir Medina Cantalejo No, no Yo quiero a 20 árbitros O te adaptas Eso es Yo quiero a 20 árbitros Con mi idea del arbitraje Que yo firmo Por abajo De las ideas de arbitraje De Luis Medina Y con todo lo que ha dicho Esta semana Pero la primera semana El primer partido Pasa esto Hay mucho por detrás Que trabajar Claro El problema es que tú Es lo que dices Hace tres días Les das una charla Les explicas Esto es así En la primera jornada Pasa esto Y dices Pero que me has estado contando Es que hoy Es que se cae por el suelo Todo lo que tú me has dicho Hoy el fútbol Te ha dado la oportunidad Que le da un futbolista Que le silba a todo el mundo Y le dice Toma Tienes el penalti decisivo Para ganar el campeonato del mundo Lo tiras y metes Vamos Sales por la puerta Es que hoy Pita del cerro Y tú imagínate Hoy pita del cerro Este penaltito Y le dices Soto Grado Le dice Ven a la pantalla Que lo vas a ver diferente En la pantalla Va del cerro a la pantalla Anula el penalti Y Medina Cantalejo triunfa Y el arbitraje Triunfa Pues de momento Primera jornada Cornada No Pues así es De momento No Mira De momento La primera jornada Yo estaba tumbado En la cama En el hotel Y aquí estoy ahora Tal cual Ha sido la jugada Y llamar ahí tú Dime Pablo Y ahora que nos vamos a esperar Que mañana haya que matar a alguien Para pitar un penalti No, no, no Espero que esto sea Pero esto Sabes que suele pasar Que tiene consecuencias Que mañana hay tres jugadas como esta Y no se pita ninguna ¿Sabes cuál va a ser lo peor? Que se la van a pitar a Madrid Al Barça Y se va a liar Lo peor de todo esto O al Betis O al Betis Es decir Que el fútbol Yo creo que lo carga el diablo Mañana o pasado va a haber Esta misma jugada En contra del Madrid Y del Barça Y se va a pitar diferente Y entonces ya nos vamos a volver Todos locos Que es así Que el fútbol Lo carga el diablo Hombre, y tanto Chazar y Alfaro ¿Algo más que comentar Del tema arbitral? No, nada, nada Hombre Que no lo será Ni mucho menos Estoy convencido que no Pero esto parece O ha sonado a desafío Es decir Me dice mi jefe esto Pues yo pito lo contrario A mí me ha llamado mucho la atención La verdad Porque no es una jugada En la que tú digas Mira, pues oye Sí, puede estar en la gama De si es penalti Esto es que Vamos, es una jugada Un poquito diabólica Porque aquí está el penaltito Y sin embargo Se ha ido con una negligencia Al punto de penalti Que a mí me ha sorprendido mucho Que lo haga este árbitro Tan experimentado Pues vamos a hablar un poco de fútbol Que nos apetecía Empezar la temporada Hablando de fútbol Y hemos tenido que empezar Hablando del tema arbitral Del error del VAR Y la que se va a liar De aquí en adelante Alfaro ¿Qué te ha parecido hoy el Sevilla? ¿Qué te ha gustado Y qué no te ha gustado el Sevilla? A ver, pues mire Yo En líneas generales A pesar, lógicamente De la derrota del Sevilla En líneas generales A mí el partido me ha gustado Me ha gustado Porque, a ver Teniendo en cuenta Que es el primer partido De la temporada Que estamos Ni siquiera a mitad De agosto todavía Y me ha parecido Un partido con ritmo Me ha parecido Una primera parte En la cual ha habido alternancia En la que ha habido ocasiones De gol por los dos equipos También en el Sevilla Que últimamente Le achacábamos Pues eso Que digamos Tenía demasiado Demasiada posición Digamos Sin mayor conciencia De querer marcar gol Y esta vez Se ha marcado el gol Muy pronto Has conseguido también Generar ocasiones Ha habido un par de palos Por los dos equipos Y la segunda parte Cuando ya El Sevilla Tenía más el control Pues ha llegado esta jugada Que posiblemente Ha alterado Pues eso Ha alterado Tanto el resultado Como luego el de venir ¿No? A mí eso me ha gustado Que lo que creo Que sigue siendo mejorable Aparte que Lógicamente La plantilla Yo creo que Se necesitan Dos o tres cambios Mínimo Pero sí que Sobre todo El hecho de Bueno pues De la falta de pegada ¿No? Que al equipo Le sigo viendo Que necesita Generar cuatro o cinco opciones Para marcar una Y eso Pues claro Pues lo que antes Te penaliza mucho ¿Chazarris? A mí no me ha gustado mucho El Sevilla La verdad A ver No ha hecho un partido Horroso ¿No? No ha sido una cosa De esta infame Que de vez en cuando Sueltan todos los equipos ¿No? No, no es eso No es eso Y con cierta cara De perdedor ¿No? El partido muy en el alambre Y claro Como ya no tiene Esos dos pedazos De centrales Porque los ha vendido Claro Y ya se ve que No domina No gobierna tanto Su área ¿No? Y ahí ya Pues eso te lleva A que los partidos Estén más en el alambre Y en ese alambre Ha surgido la jugada Del penalti Y luego Aunque ya no quedaba Mucho partido Pero sí había un tramo Para que el Sevilla Al menos intentara Sobreponerse ¿No? Y sin embargo La respuesta anímica Del equipo A mí también me ha defraudado Porque Ha sido Sassuna Y es que no ha hecho nada ¿No? Ni siquiera ha muerto En el área de Sassuna ¿No? Yo creo que al equipo Le hace falta Centrales Le hace falta Fuerza en el centro Del campo Le hacen falta Fulistas jóvenes Porque tiene un equipo Bastante veterano Y arriba Como dice Pablo Claro Es que no tiene demasiado Es que arriba Le hacen falta Argumentos Que inquietan más ¿No? Así que bueno Trabajo ya no tanto Para Lopetegui Que también Que también Sino para Monchi ¿No? Monchi tiene que aligerar Y reforzar la plantilla Y rematarla Porque esto desde luego No está completado Ni mucho menos Hoy Alfaro Ha salido el Sevilla Con Gudel Y Riqui De centrales Claro Con lo que tiene Es que no tiene más Esa es la historia Sí pero Gudel Es un medio centro Que siempre 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 Ha sido suplente De Fernando Y que salía En los partidos Cuando había que contener Ese famoso 1-0-0-1 Y Riqui Ha sido el tercero Cuarto Bueno central Y si me apuras Hasta lateral izquierdo Porque Riqui Ha jugado más De lateral izquierdo Que de central Claro es que no hay más Es que no hay más Bueno está marcado Pero marcado ha llegado Se ha lesionado Y no sabemos Cuando volverá Y falta el recambio De Koundé Yo creo que al equipo Hay que pegarle No sé si por qué hacerlo Porque tiene que Producirse salida Y tampoco el dinero Sobra pese a las millonarias Ventas Pero luego el equipo Necesita Necesita frescura Y necesita buenos futbolistas Para subir el nivel Porque así le va a costar Mucho trabajo Amarrar el cuarto puesto Pablo Sí, sí A ver Soy de la misma opinión Al final Hoy como bien decías Digamos Lo que es el armazón Defensivo del equipo Que tantos éxitos Ha dado Y tan efectivo ha sido Bono, Fernando Que son los que se mantienen Y la pareja de centrales Hoy han jugado Pues eso Y no lo han hecho mal Del todo Porque es cierto Pero han jugado Hombres pues eso Como Requis Que está llamado A ser un hombre Un hombre de la plantilla Que cubra Que cubra ausencias Y Goodell Y Goodell Que no es un defensa central Pero bueno Pues eso es lo que hoy tocaba Hablaremos Bueno Yo creo que Hay un tema Que lo hablamos Todas las temporadas Pero nunca Nos ponemos de acuerdo Entre todos Que es Que por qué narices El mercado Tiene que finalizar Después de que empiece la liga Y de que ya hay Entrenadores Y techos Que se quejan todos Porque cuando llevemos Tres jornadas Puedes cambiar Parte de la plantilla Es un sinsentido Pero así está Eso organizado Hoy lo ha dicho Xavi Hoy lo ha recordado También Xavi ha hablado Sobre eso Que no entiende Que con empezar la temporada Pueda haber todavía Cambios de cromos Lo entendéis Alguien No tiene ningún sentido Tiene que ser La noche anterior Al inicio Es decir La del jueves al viernes En este caso Se tenía que haber cerrado El mercado de fichajes Y ya con lo que tenga Cada uno A tirar para adelante Hasta Que se abra El mercado de invierno Pero bueno Le pregunté ayer Pablo Achazarri Que esperaba De Isco En el Sevilla ¿Qué esperas tú? Bueno Yo creo que A ver Expectación ha generado Mucha Es un fechaje Es cierto Que además El club se ha preocupado De hacerlo más mediático Todavía Lo cual No lo veo mal Y No lo ha vendido bien Para mí La clave va a estar Posiblemente En su mentalidad En si quiere seguir Siendo un futbolista De élite De verdad Y quiere seguir Y quiere relanzar De nuevo su carrera Porque Los 30 años Que tiene No ha tenido Lesiones importantes Ni un desgaste Competitivo Últimamente Recordamos Las últimas tres temporadas No ha sido Tan importante En el Real Madrid Y tiene capacidad Tiene calidad Todo eso lo tiene Ahora Si viene con esa mentalidad O viene con la mentalidad Pues bueno De seguir jugando Un poquito más Al fútbol Y de Y de Delicimiento más personal Que colectivo Yo creo que ahí va a estar La clave El Sevilla Yo creo que todos Le van a poner No en bandeja Pero si le van a facilitar La voz Que luego Claro Se le va a exigir Lógicamente Como se debe de exigir A un hombre De este calibre Hombre paciencia Hay que tener la paciencia Con Isco Que también viene De no estar jugando De forma permanente Tiene que recuperar Todavía la forma Volver a ser ese jugador Que evidentemente La calidad No se la puede quitar nadie No se la va a quitar nadie Pero tiene que recuperar Y volver a sentirse futbolista Sí pero Paciencia Por supuesto Pero Sevilla necesita ya Dale dale No decía Que Paciencia por supuesto A cierto tiempo Necesitan todos los jugadores Paciencia Quiero decir O sea No va a llegar Y ya ser el líder del equipo Y ganar todos los partidos Pero claro No de momento Necesitan una pretemporada Para empezar Claro Claro Necesita Mes y medio mínimo Para ponerse al tono Que exige la alta competición Lo que quiero decir Es que no hay Que no hay demasiado tiempo Que sabemos perfectamente Cómo es esto del fútbol De élite Y no podemos olvidar Que en el Sevilla Se cerró O no se cerró Digamos que se aparcó Un debate un poquito en falso Que es el de Lopetegui Es decir Como se agolpen En este tramo inicial De temporada Algunos resultados adversos El ambiente puede ser difícil Vamos a ver Vamos a ver Porque quedan dos semanas De mercado Y esta plantilla Yo creo que va a sufrir Modificaciones Y Miguel Ángel Sobre todo Que ya en septiembre Como quien dice Lo tenemos a la vuelta de la esquina En septiembre ya hay Champions Y ya hay partidos En los que los puntos valen Quedarte fuera o dentro En fin Veremos No ha empezado bien el Sevilla Al margen de errores arbitrales Cosecha su primera derrota Esta temporada Chazarri Al faro Abrazo a los dos Hasta mañana Un abrazo para todos Hasta luego Laki Aquí sigues por ahí ¿Verdad? Aquí seguimos El gran triunfador de la noche Ha sido el chaval Aymar Oroz Que ha tirado el penalti Que ha supuesto la primera victoria De Usasuna Esta temporada Buen detalle de Chimi Avila Que ya había marcado el primero El chaval se lo ha pedido Y se lo ha cedido Lo ha tirado el chaval Lo ha metido Que estaba exultante Al final Sí Vamos a dar unos datos Tiene 20 años Cumple 21 en noviembre Y avisa a navegantes Ha firmado su renovación Este mismo verano Hasta 2026 Cláusula de rescisión De 28 millones de euros ¿Eso es para Atlético o algo? Por si Tú estás ya ahí Echándole Estoy aquí Estoy aquí No, yo lo que te quería Por eso te lo digo Lo que te quería Estabas echando cuenta No, no Lo que te quería preguntar Este en Usasuna Promesa Se tiraba los penaltis Sí, sí Los tiraba casi todos Por ahí también Te digo Porque para primer partido Usasuna El gol de la posible victoria Sí, sí Hay que tenerlos Personalidad Personalidad Decir No, no Déjamelo a mí Eso es Pues dice Nos acaba de comentar Hace unos instantes Que ayer cuando le comunican Que va a ser titular Que no le importó Que dijo pues bien Que ha dormido bastante bien Eso sí Esta noche Dice que le va a costar dormir Porque claro Debutar como titular Ya había jugado en Primera Visión Con Usasuna Pero debutar En el Sadar como titular Meter el gol de la victoria Pues claro Ha habido un momento Que dice casi se ha echado a llorar No, presión ¿Por qué? Un partido más Y se ha ido a disfrutar Y ya está ¿Qué te dijo el Chimi Cuando cogiste ese balón Para tirar el penalti? Me lo ha dejado Se lo agradezco mucho Y nada Me ha hecho mucha suerte Y que iba para adentro La verdad que no No se puede venir más Estoy muy emocionado Primera vez que juego Con el estadio lleno Y es un orgullo La piel de gallina Ganas de llorar Me ha adentrado Qué bueno Qué alegría Ver así a chavales Que llegan a la élite Por cierto Sonido de los compañeros De Movistar Al terminar el partido Y que siga así ¿No? Que siga creciendo Que lo necesita Claro Estamos hablando De los fichajes Que ha podido hacer Osasuna Rubén Peña Que ha hecho un gran partido Moi Gómez Los dos procedentes Del Villarreal Y que de repente Tu tercer fichaje Sea un chaval de la casa Un crío que ha crecido En tajonar Desde niño Y que llega al primer equipo Y en su debut Como titular Hace este gol Y sobre todo Demuestra la personalidad Pero no tirando el penalti Que también Pero si no Ofreciéndose en todo momento Ha perdido algún balón Pero enseguida volvía A ofrecerse Es decir Un futbolista Ha jugado un partido además Sí, sí, sí De estos de equilates Y la verdad que se ve Que además Que no le asusta nada Así que Aymar Oroz El protagonista Ahora mismo La preocupación es por Unay García Que ha tenido que ser Trasladado al hospital Sangrando del párpado La han tenido que cambiar Por un golpe Y en principio Parece que no reviste Mayor gravedad Así que parece que todo Satisfacciona Que no Sasuna Con ese liderato momentáneo Con esta victoria Y tres puntos menos Para la permanencia O Sasuna que duerme Líder Evidentemente Después de haberse disputado El primer partido De la primera jornada De la temporada Gracias Laki Abrazo Abrazo fuerte Que hay que decirlo Que solo se ha disputado Un partido Pero Sasuna es líder Eso es así Ahora mismo Tú miras la clasificación O Sasuna tres puntos Y el resto tienen cero ¿Es así? Y bien que van a dormir Y tanto En Navarra Va a ser larga la noche Me parece Va a ser larga Gracias Situ Un abrazo Un abrazo El Larguero En Ser Podcast Mañana juega el Barça Disponibles para el partido De mañana John Tejedor ¿Qué tal? Muy buenas Hola Iago Muy buenas Activación de la palanca Y luego por la tarde A última hora Veíamos como iban cayendo Las inscripciones Lo diré Sí Y que sí Había hecho Xavi Había hecho Xavi Antes de la pretemporada Había suficiente Todavía faltan por salir Umtiti y Braithwaite Pero se va a solucionar Con las sesiones de Nico y Collado A los que el Barça Quiere renovar una temporada más Antes de dejarles salir Nico lleva ya un par de días en Valencia Collado parece que va a aterrizar en Elche Y una vez sean oficiales Espera que mañana por la mañana Pues es cuando entran Dembélé y Sergi Y Roberto por lo tanto Excepto Koundé Que además sale de lesión Y era el que había llegado último Y menos ha trabajado con el grupo Y por lo tanto El que menos opciones tenía De partir de inicio mañana El resto los va a tener Xavi Que esta tarde Ya nos decía Que él era muy optimista Con las inscripciones Por lo que estaba viendo Por cómo había trabajado El club todo el verano Que era consciente Que seguramente Todos, todos, todos Hoy no cabrían todavía Con la cuarta palanca Pero que lo último Que puede hacer ahora Es quejarse después Del esfuerzo que ha hecho el club Para reforzar la plantilla Estem treballando Som en aquests moments Som tot el club Muy positivos El club acaba de anunciar Una cuarta De las famosas palancas Tenim temps Fins a dos horas Abans del partit Estoy pendiente Con Mateu Y con Jordi A diario De cómo está la situación Y a día de hoy Somos bastante Diría muy optimistas Pues optimistas Y al final Ese optimismo Se ha cumplido Por la tarde Con la inscripción De prácticamente todos A la espera Como contaba ahora TG De la inscripción De Koundé La próxima semana Sobre los que se pueden ir O los que pueden ser Transferibles Como a Guamellani Y de John ¿Qué ha dicho Xavi? Mucha carpeta abierta Todavía en el mercado Por cierto ha confirmado Que Pjanic se queda Que le ha convencido En la pretemporada También lógico Desde el momento Que Nico se va Al Valencia Y ahí Xavi sí Que yo le he notado No sé si decir decepcionado Pero que esperaba algo más De Nico González Porque dice que hace tres semanas Le pidió salir Para tener más minutos Y que hace cinco días Volvió Nico a su despacho A decirle que había encontrado Un equipo en el que creía Que iba a jugar siempre Y claro Xavi dice que Ha dicho algo así Como si él mismo Ve difícil jugar aquí Como que ha echado De menos Que Nico quiera quedarse A batallar por minutos A atreverse a coger el reto De quitarle minutos Al capitán A Sergio Busquets Pero que espera Que vuelva el año Que viene más curtido Y sea muy importante Para el futuro del Barça No ha querido saber nada De Marcos Alonso Xavi Una vez inscrito Pundes Se va a activar el fichaje Y de los que pueden salir Me decías Frío con Memphis Xavi ya le dijo hace semanas Que aquí no jugaría O jugaría muy poco Lo tendría muy difícil Y cuando le han preguntado Por él directamente Ha emplazado a final de mercado Y luego están nombres Con los que sí que cuenta Xavi Como Obameyang Y Frenkie de Jong Obameyang hoy Tuchel desde Londres Lo tuvo en el Dortmund El entrenador del Chelsea Ya decía que Oba Siempre será un jugador suyo Le ha hecho un guiño en público Para intentar atacarle Y Frenkie de Jong Y sigue enrocado en quedarse Pero Xavi sabe que quedan Tres semanas de mercado Que esto es una partida de ajedrez Y no ha cerrado ninguna puerta De hecho Ni para ellos dos Ni para nadie Porque Xavi Lo comentabais ahora hace un momento Es otro de los que se ha quejado De que empiece la competición Y se juegan tres jornadas Con el mercado todavía por cerrar Yo cuento con él Con los jugadores que no cuento Y ellos ya lo saben A mí Obameyang me gusta Creo que nos ha ayudado muchísimo Creo que nos puede ayudar Es un futbolista importante Ha venido con una humildad Y una capacidad de trabajo excelente Y yo estoy encantado con él De aquí a que sucedan cosas Pues ya no lo sé Pues lo mismo que Obameyang Para mí es un futbolista importante Está en la plantilla En estos momentos Y a partir de aquí Hasta el 31 de agosto Veremos las posibilidades que hay Y dónde estamos Con el mercado ya cerrado Sigue el mercado abierto Por lo tanto No sabemos lo que va a pasar Ni con Frenkie Ni con Ova Ni con la gran mayoría De la totalidad Diría Prácticamente de la plantilla Esto es lo que estábamos comentando Ahora mismo Teje El tema de que se cierra El 31 de agosto Tú empiezas la temporada Y no significa Que con estos que empiezas La vayas a terminar No, sobre todo En el caso también Tal como venimos arrastrando Desde la pandemia Con los problemas que hay De los clubes Para compensar la economía Con los compromisos Que tienen firmados Con los jugadores En forma de contrato Y la falta de ingresos El poder inscribir El poder Dar salida A los jugadores Que no cuentan Es todavía más difícil Claro Xavi sabe Que si empezara el mercado Ya no solo por los que pueda extraer Sino Que el hecho De que todavía No hayas podido dar salidas Impide que pueda haber Algunas llegadas Que ya podrían ayudar Estas jornadas Que el jugador Que tiene que acabar saliendo Ahora puede aguantar Al pulso Al cierre de final de mercado Caso por ejemplo De Frenkie O el mismo caso De Memphis Que es un futbolista Que no se pone De espaldas del todo A salir Pero que Él defiende hace semanas Que llegó gratis al Barça Y que el Barça Tendría que tener la deferencia De si encuentra un destino Dejarle salir Si no gratis Por un precio muy simbólico Todos estos pulsos Que se llevan hasta El último minuto Para ver Quien tensa más la cuerda Y quien se sale con la suya Pues Xavi por supuesto Le gustaría que pudiera ser Antes de empezar el campeonato Porque se encuentra Que con esto Que si las salidas Que se van a desencallar Los últimos dos o tres días De mercado Se estuvieran desencalladas ya Podría empezar la competición Con todos los que tiene que tener Por ejemplo Los laterales Que son los que le faltan ¿Algo más, TG? Podemos contar Lo de la cuarta palanca Que ha sido A primera hora de la mañana Pero Ha habido sorpresa Porque es que ha vuelto a salvar La cabeza del Barça Y de su presidente Ivan Laporta Jaume Rouras Como ya hizo con los avales Aquella madrugada Para que pudiese ser investido Joan Laporta Cuando ganó las elecciones El Barça necesitaba Activar esta cuarta venta de activos Casi un 25% De la productora del club De Barça Studios Parece que se va a hacer Con un fondo norteamericano Que era una operación Puramente financiera Pero Ha aparecido Jaume Rouras El propietario de MediaPro Con otra empresa suya Con Orfeus Media Que es la misma empresa Con la que hizo lo de los avales La misma Ha comprado este 25% De Barça Studios En principio Para desarrollar el negocio Digital y audiovisual Del club Y con estos 100 millones Son con los que ha podido Inscribir el Barça Esta mañana le llamábamos Minutos después de hacerse Oficial El acuerdo En el Kedi Yugas Y ya nos decía Yo creo que van a caber todos Menos los laterales Pues mira, sí Menos Koundé Y Marcos Alonso Que aún no se ha hecho Porque no estaba La masa salarial Lista para que pudiera caber Pero sí que con esta palanca El Barça vuelve la regla Del 1-1 Puede fichar con normalidad Inscribir con normalidad Y nos decía Jaume Rouras El resto van a caber Porque si no Yo no me salgo De mis vacaciones Para hacer esta operación Si yo no sé Que el domingo Por la tele Voy a ver a Lewandowski Si los 100 son suficientes O no Yo no sé Si los 100 millones Son suficientes Para inscribir a todos Supongo que si no son suficientes Será una cifra cercana Lo que sí sé Es que son suficientes Para que digamos El equipo que queremos ver mañana Esté sobre el césped Eso seguro Vamos No me he saltado las vacaciones Para no ver esto mañana en la tele Evidentemente tenía información De primera mano Y al final Se ha Vamos Ha sucedido todo Como ha comentado ¿Algo más? Que mañana el Barça No tiene ninguna baja Excepto la de Kunde Para recibir al Rayo Vallecano Y que Xavi se pone la presión Que con esta plantilla Solo se puede responder con títulos Gracias Teje Un abrazo Un abrazo Jordi Martí ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Luis Flaque Buenas noches Buenas noches Había ya ganas ¿No Jordi? Sí hombre Lo que había ganas Empiezo por el final Había ganas De que el Barça Fuera un club normal Y realmente Lo que ha pasado hoy Que no era fácil Le dar a ese punto Bueno pero fíjate A veces las palabras Cuando ahora Tejedor Decía en su crónica El Barça Ya puede fichar Con normalidad Es que es La regla de 1-1 El Barça Ya puede fichar Con normalidad Se ha activado Finalmente Esta cuarta palanca Esto es Esta cuarta Venta De activos Se quita Yago Por fin El lastre Del patrimonio Neto Negativo Lo que le perjudicaba Por esa Por esa Reglamento Del 1-4 Es decir Para que tú puedas invertir Un millón Tienes que liberarte De 4 Ahora ya vas en la regla 1-1 Y por lo tanto Me parece que hoy es un día Muy importante Para el Barcelona Porque había otros pronósticos Que alargaban más Esta recuperación Pero Laporta Ya veremos Como acaba el asunto De momento Con esta venta de activos Consigue que el Barça Se acerque a la normalidad Te he empezado por el final Yago Porque creo que es Lo más importante De subrayar Supongo que ahora ya Entraremos en más temas Sí, sí Ahora entraremos En lo meramente deportivo Pero Flaqui Era importante Que el Barça Pudiese inscribir No a todos Porque se ha quedado Cundé fuera Pero sí a prácticamente A todos esos fichajes Los de Mandowski Rafinha de turno Y el poder verles En la primera jornada Porque No lo vamos a negar La imagen del Barça No sería buena No, era una cuestión De imagen Y de lanzar el mensaje Correcto De que se ha arriesgado Mucho durante este mercado Se han generado ingresos Vendiendo activos O activando palancas Pero se han generado ingresos Por valor de más De 800 millones de euros Y el Barça tenía que Llegar a la primera jornada Cuando menos Es verdad que falta Cundé Pero bueno Como fue el último en llegar Puede tener cierto contexto Para justificarlo Pero sí, sí Era fundamental Que el Barça inscribiera Inscribiera Cuantos más fichajes Así que creo que es una Creo que es una buena noche Para el Barça Y el tiempo dirá Si eso no ha acertado Lo de vender tantos activos Pero Laporta apostó Desde el principio Por la vía de la De la ilusión O de recuperar la ilusión Con el riesgo que eso conllevaba Por el riesgo económico Que implicaba Pero es verdad que La ilusión la ha devuelto al campo Es decir Recordemos que este mercado Empezaba para el Barça Con la incertidumbre Para los culestes De si se podría Llegar a renovar a Gabi Sí, sí Era la gran operación Y de repente acaba el mercado Y el Barça puede Estar orgulloso De haber fichado E inscrito a jugadores Que le permiten tener Una de las plantillas Más competitivas de Europa Con lo cual Llega el turno ahora De la palanca más importante Que es la del balón Cerrar sin sobresaltos Este arriesgado círculo Por el que ha optado La plaza Pasa por ganar No hay otro camino Y nadie podrá negar Al presidente Que le ha entregado A Xavi Mimbrese Para poder hacerlo A eso voy Jordi Se ha creado una plantilla Yo creo Buenísima Creo que se ha fichado Muy bien Dejando vicios Del pasado Que no llevaban A ninguna parte Pero claro Una cosa es tener Una gran plantilla Y otra cosa es tener Un gran equipo Exactamente Yo creo que Empieza por pieza El Barça Tiene mejor plantilla Que nadie Esta es mi Interpretación El Barça Tiene mejor plantilla Que sus principales adversarios Pero como tú dices Ahora falta ver Si será capaz De construir Un mejor equipo Ahora si yo te digo Yago que mañana Verás arriba A Lewandowski A Dembélé Que es otro Dembélé Es un fichaje Y verás a Rafinha Y que en el centro Del campo Verás a Gabi Verás a Pedri Verás a Busquets Y que atrás Probablemente veremos A Araujo A Eric A Kristiansen Que han hecho También una buena Pertemporada No sé En ese lateral Izquierdo No sé exactamente Ya si va a ser Alba O Valde Pero me parece Que realmente Los mimbres Son para que el Barça Presente Una firme Candidatura En la Liga No favorito Porque el favorito Es aquel Que deja la mejor foto En la pasada temporada Esto es el Madrid Y yo también Yago creo Que con estos mimbres En Europa Se trataría De evitar Los destrozos Que nos han abierto Las carnes En los últimos Años Casi un lustro ya Flaky Sobre el papel La plantilla del Barça Es fantástica Si Tiene Seguramente Veremos como acaba El mercado Porque esto Como decíais antes Con Teje Hay que ver Que pasan Los días que quedan Hasta que se cierre Este mercado Pero Creo que Salvando las lagunas Que pueda haber En los laterales Y que son Por ejemplo En el lateral derecho La puedes corregir Con Araujo Que te ha rendido bien Ahí en ciertos partidos Creo que el Barça De centro del campo Para adelante Para mí tiene La mejor plantilla De España Y una de las mejores Plantillas de Europa Luego como dices Hay que convertir eso En un buen equipo Pero sobre el papel Tú tienes el álbum De cromos Y creo que el Barça De eje de la defensa Centro del campo Y delantera No tiene nada Que envidiar A ningún rival O a prácticamente Ningún rival Con lo cual A partir de ahora Todo el foco Recae sobre Xavi Que insistió muchísimo En la necesidad De traer refuerzos Creo que le han traído Los refuerzos Que él pedía Y ahora pues evidentemente Será bajo su manija Que esta plantilla Se tenga que convertir En un buen equipo Yo no tengo dudas No tengo dudas De que el Barça Va a crecer Ya el año pasado La temporada pasada Con Xavi Y sin tanto jugador bueno El Barça hizo Un tramo de temporada Que culminó Con el 0-4 Del Bernabéu Muy muy bueno Con lo cual Entiendo que con mejores Ingredientes Xavi pues va a cocinar Un plato todavía mejor No tengo dudas De que este Barça Va a rendir A la altura De la plantilla Que tiene ¿Cómo creéis Que va a solventar Xavi El tema de la defensa Porque ahí Tenemos a Eric García Piqué Cundé Araujo ¿Cómo va a repartir Todo eso Jordi? No sé A falta de Cundé De la inscripción De Cundé A mí me parece Que el tándem Christensen Eric ha hecho Una buena pretemporada No sé Flaky Qué opina Pero creo que ellos dos Y yo Luego ya Flaky Ha apuntado Que en ese lateral derecho Podría caber Araujo Pero realmente Ahora sí que tienes Posiciones dobladas Tampoco Y bueno Ojo Y la competencia La competencia Diago Desembocará En mejores versiones La competencia Siempre desemboca En mejores versiones Y esto es lo que veremos Si lo digo fundamentalmente ¿Dónde queda Piqué En todo esto Flaky? Bueno Piqué Debe asumir Su nuevo rol deportivo Parece que el económico Lo va a asumir Si se acaba Llegando a buen puerto Con esta negociación Para renegociar su contrato Pero evidentemente Piqué Que el año pasado Estando lesionado Era el mejor central De la plantilla Pues se le ha fichado Una competencia Tan atroz Que le convierte Pues diríamos Casi en la cuarta O quinta opción Para jugar Porque por delante De él va a estar Araujo Por delante De él va a estar Koundé Si rinden Como han rindido En la pretemporada Incluso Eric García O Christensen Pueden pasarle por delante Con lo cual bueno A partir de ahí veremos Si Piqué se revela Ante esta situación Y es capaz de nuevo De sacar su mejor versión No sería la primera vez Que lo hace Cuando ya muchos Le daban por finiquitado Deportivamente O si es un Piqué Que ya bueno Empieza a asumir Ese nuevo rol De más de hombre De vestuario De capitán en la sombra Etcétera Etcétera Pero bueno Al final Xavi tenía la gran obsesión De tener dos hombres Por posición Prácticamente lo tiene Salvo la posición De Busquets Quizás la Y la de Jordi Alba Que con Valde No sé si va a tener competencia O no Todas las demás posiciones Están dobladas Bueno pues La gestión de la plantilla Va a ser también Otro de los grandes Que es de esta temporada Como ese competir Entre egos Ese jugar un partido Importante Y quedarte fuera en otro Bueno pues veremos ahí Como Xavi Lo va gestionando Porque de su mano izquierda También deberá mucho El buen ambiente Que pueda tener Este vestuario tan poblado De buenos jugadores Cuando solo pueden jugar Once Y luego Yago claro Estamos en una temporada Que es atípica Por el impacto Del mundial Cuando empiece El día 20 De noviembre Yo hoy En la intervención De Xavi Le he visto a Xavi Muy metido Con mucha insistencia En el tramo inicial Del campeonato Como si él quisiera Salir muy fuerte Y tratar De conseguir No sé cómo decirte La mejor ventaja En relación a sus adversarios Por el Por la incertidumbre Que genera El impacto De un mundial Que es esto Algo que nunca hemos visto Y que probablemente Vayan a acusar De alguna forma Los equipos Que más contribuyan Con sus internacionales Habéis visto la jugada De... Sí, dime, dime No iba a añadir a eso de Jordi Que es que En el primer tramo Te juegas mucho Es decir Que te vas a ir al mundial Con la fase grupos De la Champions Ya disputada Que te vas a ir al mundial Con un Barça Que no puede Más allá de sacarle ventaja Que eso sería el escenario Más optimista Al que contempla Jordi A los rivales Creo que el Barça Está obligado a empezar bien Para no volver a caer En la incertidumbre Es decir Tras este mercado En el que tan bien has fichado Creo que no se puede permitir Ahora ver a un Barça Que tenga dudas O que no coseche rápidamente Buen resultados O una buena dinámica Decía si habéis visto la jugada El penalti del Papu Gómez Me ha pasado como a ti Yo en directo No entendía lo que pasaba Incluso en la repetición Digo Pero ¿Dónde está el penalti? No lo veía ¿Me entiendes? Explicado muy bien Los compañeros Yo propio Iturralde Hombre Si levantas una expectativa De no penaltitos Y en el debut En el telón que se abre Ya tienes un penaltito Esto genera Fíjate para Flaqui Que son antibar Y todo esto Pues va a generar Más caldo de cultivo Lo digo porque A ver Hasta del partido Del Cerro Grande Dice en el minuto 72 El Papu Gómez Bueno Gómez Alejandro Darío Fue amonestado Por el siguiente motivo Golpear a un contrario Con el brazo En el cuello De forma temeraria En la disputa del balón De forma temeraria Bueno Y luego dice Otras observaciones O ampliaciones De las anteriores Una vez finalizado El encuentro Y cuando nos dirigíamos Al túnel de vestuarios Se encontraba En el interior Del terreno de juego Y a escasos metros De la línea de banda El director deportivo Del Sevilla Ramón Rodríguez Verdejo Es decir Monchi Acercándose a mi persona Únicamente con la intención De saludarme Posteriormente Una vez accedimos Al túnel Que conducía Hasta los vestuarios Se encontraba el presidente Del referido club José Castro Carmona Dirigiéndose a mi Y manifestándome Su disconformidad Con una de las decisiones Tomadas durante el partido Indicándome Que no debería estar En dicho túnel Indicándole yo a él Ya que los jugadores Sustituidos Y entrenadores Y el equipo arbitral Estaban accediendo Sus respectivos vestuarios En ese momento Finalmente Accedió a los respectivos Vestuarios Sin ninguna otra incidencia Pero ha hablado Pepe Castro Al final del partido Ha hablado con los medios Oficiales del club El presidente del Sevilla Que ha dicho esto Penalti que nadie Que nadie ha visto Y que por más imágenes Que vemos Nadie lo ve Y yo no puedo entender La verdad Ya me quejé el año pasado De los árbitros Y desgraciadamente Me tengo que quejar En la primera jornada Primera jornada Luego los árbitros Se quejarán de la presión Se quejarán de lo que sea Pero nosotros No podemos ser Eternamente los perjudicados Un árbitro internacional No puede pitar un penaltito Lo que dicen continuamente Los árbitros Que no van a pitar Los penaltitos No hay imagen Donde se vea ningún penalti Es lamentable Y hay que quejarse De los árbitros Desgraciadamente Desde la jornada uno Es absolutamente lamentable Pues nos cuenta Iturralde Que después de escuchar Las declaraciones Si la redacción Del Alta Probablemente Del Alta Le caiga probablemente Una multa económica A Pepe Castro Flaqui Jordi Acabamos de empezar Primera jornada Tenemos el lío Si sobre todo Como dices Jordi Es que vienes De que hace 72 horas Te hablan de que No va a haber penaltitos Y es que Este no es que sea penaltito Es que es directamente Que no es penalti Es que no No genera ni dudas Y sorprende que Primero que se pite En el césped Pero bueno En el césped uno Puede tener una visión De la jugada Si va muy rápido Piensas que es con más fuerza No sé Malintencionado incluso Pero yo sigo revelándome Ya sé que a lo mejor Con Jordi Siempre tenemos esta discusión Pero el árbitro Que está en el VAR Que lo ve tranquilamente Que tiene a su alcance Las repeticiones Haya o no haya contacto Lo haya interpretado ya El colegiado Si ve que eso no es penalti Llámale Llámale y corrígele Si no hay problema Es que para eso está el VAR Pero Estamos Bueno Como cada año Acabo de empezar Desde que llego el aparatito Yo lo quitaba ya Causa Y hago desazón Volver al debate Sobre todo Medina Cantarejo Tiene que estar tirándose los pelos Diciendo Pero vamos a ver Si llevamos hablando todo esto el verano Y ahora salgo yo a los medios Le cuento la milonga A los jugadores A los técnicos A los periodistas Y tal No sé qué Y en la primera jornada Hacéis esto ¿Dónde queda el discurso? Y más luego Ya cuando redactes el acta Que estás más tranquilo Hombre Golpe temerario Un poco exagerado Sí Ahora Él tiene que justificar Lo que ha evitado Y bueno Claro Ya presidente de Sevilla Pues claro Cuando dice esta frase Nosotros no podemos ser Los eternamente perjudicados Nosotros Nosotros Pues aquí ya le van a pellizcar Sí, sí, no Seguro No creo que le caiga como a Gaya Que es una vergüenza Le han metido cuatro partidos Que se pierden el arranque liguero Pero me parece a mí Que tema económico Le van a tocar el bolsillo A Pepe Castro En fin Jordi Flaky ¿Algo más Antes del debut Mañana? Hombre Sinceramente Ilusión Ilusión entre la hinchada Por esta buena pretemporada Ilusión entre la hinchada Por estos mimbres E ilusión Por ver que el Barça Se va acercando A la normalidad Veremos Como decía Flaky Como acaba este asunto Recuerda Yago Que Laporta Busca recuperar El círculo virtuoso ¿Cuál es el círculo virtuoso? Si me sonríen Los resultados deportivos Los resultados económicos También me van a sonreír Esto funcionó en 2003 En 2002 Quizá los mercados Están más maduros Más difícil patrocinio Menos audiencias Ya muy explotadas Tendrá también El mismo resorte El círculo virtuoso Duda para el futuro ¿No se iba a decir algo más Flaky? No, no Me sumo a la ilusión de Jordi Creo que al final El verano lo que ha cambiado Es la sensación en Barcelona Se veía un Barcelona Que iba de capa caída Y que no sabías Cómo iba a salir del túnel Ahora es verdad Que siguen un túnel En el que la salida Es complicada Y veremos a dónde nos lleva Pero al menos Se ha hecho un poquito la luz Y la gente va a ir mañana Al Camp Nou Con ganas de volver A disfrutar de este equipo Veremos qué Barça vemos En ese debut Contra el Rayo Vallecano Mañana el único equipo Le ganó la temporada pasada Los dos partidos Veremos si sigue la racha Del equipo de Iraola Que hizo una temporada fantástica Jordi Flaky Abrazo a los dos Hasta mañana Hasta mañana El Larguero En Ser Podcast Tenemos otros dos partidos Para mañana A las 7 de la tarde El Valladolid Recibe al Villarreal José Luis Rojí ¿Qué tal? Muy buenas Hola Iago Muy buenas noches Novedades para ese partido Bueno pues La novedad principal Es que el Valladolid Vuelve a Primera División Y eso ha causado Una ilusión tremenda En la ciudad De hecho La respuesta del público Y de los aficionados Ha sido espectacular Más allá de la polémica Que se ha generado A lo largo del verano Por el cambio de escudo Que no ha gustado A mucha gente Bueno pues Al final Los abonados han respondido El club va a batir El récord de abonados De la última campaña En Primera División Va a pasar de los 22.000 abonados Que ya está bien Y la verdad es que Esa es la principal novedad Además de eso Bueno pues El Valladolid Ha configurado Un equipo Muy parecido Al de segunda división Que obtuvo el éxito Del ascenso De manera directa Hace bien poco Y lo ha reforzado Con algunas piezas Importantes Como por ejemplo Sergio Asenjo En la portería O Sergio Escudero El Vallisoletano También en el lateral Además ha conseguido Hoy el fichaje De Mika Malsa Jugador que llega Desde el Levante Que le ha costado 500.000 euros Al Real Valladolid Y que viene a reforzar Ese centro del campo También consiguió El fichaje De Gonzalo Plata Que ya estuvo La temporada pasada En el Real Valladolid Pero se lo ha quedado En propiedad Es una gran proyección La que tiene este jugador Que además Va a estar en el escaparate Del Mundial Con Ecuador Así que todo preparado Para que mañana Vuelva la ilusión a Zorrilla Vuelva Bueno pues Las ganas De estar en primera división Y ese paso Por el infierno de segunda Que ha sido bastante cortito Para los hombres de Pacheta Gracias Rojí Abrazo Hasta mañana Un abrazo Hasta luego Xavi Sidro ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Diego? Muy buenas Ahora te pregunto Por las novedades deportivas Pero lo de Lo Celso está ahí ¿No? Sí No es oficial todavía Pero ya está hecho Hay un acuerdo total Entre el Tottenham Y el Villarreal Va a venir cedido Sin opción de compra Es decir Va a venir cedido No le va a costar un duro La cesión al Villarreal Pero va a asumir Integra la ficha del futbolista Que son 6 millones de euros Nada más y nada menos No va a estar en Valladolid No va a viajar Porque no está inscrito en la liga De hecho La semana que viene Pasará ya Reconocimiento médico Y será oficial Su fichaje Pero es la noticia del día Y ojo Porque la semana que viene Podría llegar también Edinson Cavani Lo hará si finalmente Salen O bien Bulay Díaz O bien Paco Alcácer Que ahora mismo Tienen opciones De salir encima de la mesa Sin descartar Una oferta Que podría llegar Por Jeremy Pino Ya veremos Y las negociaciones Que también se mantienen abiertas Entre Estupiñán Y el Brighton Así que mucho movimiento En el mercado amarillo Habla Emery Jugadores que tú cuentas con ellos Que igual mañana viene Una oferta Y se tienen que ir Hablando de Jeremy Pino Hablando de otros jugadores En plantilla Que hay bastantes Que son susceptibles En un momento dado De encontrar una oferta interesante Y que el club Al ser vendedor Por eso lo he dicho Desde el principio Pues valore Esas circunstancias También es verdad Que tenemos dos jugadores Como Bulay Y como Paco Alcácer Que ahora mismo Están Ahora mismo Estar sin posibilidades Si ejecuta todo lo que Nosotros tenemos pensado En la cabeza Posiblemente vendría uno más Lo que venimos hablando Hasta el 31 de agosto Cuando vea el Celta Iago Aspas Ocho goles Esta circunstancia Ustedes de nosotros Todo Y yo lo que puedo decir Que es un chico Está Diego Martínez En este proyecto Mañana también apuntan A la titularidad El portero Francesc Blecón O Brian Oliván En ese lateral izquierdo En el que no va a estar Pedro Gracias Jacobo Abrazo Hasta mañana Además hablamos Del Atlético de Madrid Pedro Fullana ¿Qué tal? Muy buenas Hola Diego ¿Qué tal? Buenas noches Daniel Bass Se ha ido Sí, se va traspasado Al Bromby danés Con el que firma Por tres temporadas El Atlético va a recibir Millón y medio de euros Además de ahorrarse la ficha El jugador pidió salir En los últimos días Es verdad que la oferta Es desde hace más tiempo Pero se han precipitado Los acontecimientos Porque su prioridad Ha sido regresar a su país Por un problema personal Importante que afecta A un familiar directo Quería estar con su familia Por eso Le pidió al Atlético de Madrid Que aceptara esta propuesta Ayer viajó Hoy ha pasado El reconocimiento médico Se vuelve a jugar A Dinamarca Solo ha jugado 45 minutos en medio año Con el Atlético de Madrid El día de su debut Contra el Barcelona En el Camp Nou Luego llegó la lesión Y no ha jugado más Lo había hecho bien En la pretemporada Ya como central derecho Ahí le estaba poniendo Diego Pablo Simeone Pero ya es historia Daniel Bass Ahora se va a estudiar El mercado Se van a mirar opciones Pero que sean a coste cero Porque el margen salarial Es mínimo Básicamente el millón Y medio de euros Más el salario De Daniel Bass Hay jugadores en la lista Como Serge Aurier El edge del Villarreal Otros como Bellerín Que han sido ofrecidos Y que maneja también La Secretaría Técnica Del Atlético de Madrid Pero que es una opción Algo más cara En cuanto al salario Y si no Pues se entiende De Simeone Que puede tener cubierta La posición ya con Nahuel Molina Y el recambio Y el comodín de siempre Que es Marcos Llorente Gracias Fullana Hasta mañana Hasta mañana Y en Valencia Carlos Martínez ¿Qué tal? Muy buenas Hola Iago Muy buenas Rueda de prensa De Gallán Después de ayer el TAT Rechazar el recurso del Valencia Y tener que cumplir Cuatro partidos de sanción Sí Indignación absoluta En el Valencia Sobre todo por el agravio comparativo Con otros casos parecidos De declaraciones similares Incluso Que pueden sonar Mucho más graves Como las de Gerard Piqué Cuando dijo que El 85% de los árbitros Son del Real Madrid O de Diego Aspas Después de un partido Precisamente contra el Real Madrid Cuando dijo que Al árbitro le había faltado Pitar un penalti Para tirarlo él Y sobre todo Sobre todo Con una declaración Idéntica A la que hizo José Luis Gallá Diciendo que El árbitro había visto Un penalti Y no lo había querido pitar De cuando era El entrenador del Cádiz Álvaro Cervera Que dijo exactamente Las mismas palabras Y fue sancionado Con cuatro partidos Pero el TAT Le terminó retirando La sanción El TAT A Gallá No le ha retirado La sanción Y por eso Hay indignación Total y absoluta En el Valencia Y estas han sido Las palabras De José Luis Gallá Esta mañana Es una sanción Desproporcionada Creo que Que se han dicho Declaraciones Por lo menos Igual que las mías En las que no ha pasado nada Y eso es lo que me duele Y el Valencia Presentó Ese recurso Y bueno Han tardado 42 días En contestar El TAT Se ha reunido Seis veces Con la mía Siete Y hasta la séptima vez No han sacado Mi tema Sacando otros temas Que bueno Que se presentaron Luego del mío No puede ser Que tarde tanto Una resolución Y nos den la resolución Cuando falten Un día para empezar La liga No me arrepiento De la declaración Que hice Si que es verdad Que a lo mejor Las formas No fueron las mejores Eso lo puedo entender Pero yo no le falta El respeto al árbitro Sé que es un handicap El hecho de no poder Empezar jugando La ilusión de todo niño Todo futbolista Es poder jugar un mundial Pero para nada Descarto No ir al mundial Ni mucho menos Tiene toda la razón Del mundo Gallá En quejarse de esta situación Y ahora lo único Que le queda Es centrarse En resignación Saber que los cuatro Primeros partidos De liga Se los va a perder Y seguir peleando Y trabajando Para estar en el mundial Lo que pasa es que Iago Se pierde los cuatro primeros Va a jugar la quinta Y la sexta jornada Y ahí hay parón En la última convocatoria De la selección Previa a la definitiva Del mundial Y claro Se le complican las cosas Aunque él confía Como acabamos de escuchar En poder estar en la lista Definitiva de Luis Enrique Gracias Carlos Abrazo hasta mañana Un abrazo hasta luego Nos vamos a Cádiz El Larguero En Ser Podcast Y decía que nos vamos a Cádiz Porque nos espera Un tío importante En este equipo Va a iniciar su sexta temporada En el conjunto amarillo Es el capitán Y evidentemente Todos en el recuerdo Como fue la temporada pasada Con ese Cádiz Que se salvaba prácticamente In extremis En la última jornada de liga Alex Fernández ¿Qué tal? Buenas noches Hola ¿Cómo van los nervios? ¿Cómo va ese gusanillo por dentro? Ha empezado hoy la liga Pero vosotros empezáis en unas horas Como quien dice ¿Cómo van los nervios? Bueno Con ganas Con ganas Es una temporada Pues ilusionante Con ganas de seguir haciendo cosas importantes Y seguir manteniendo al Cádiz En la máxima competición ¿Qué sensaciones os ha dejado la pretemporada? ¿Estáis contentos del trabajo? Bueno Hemos perdido un par de partidos Falta gente por venir Gente que saldrá Al final las pretemporadas Es un poco para eso Coger ritmo Coger sensaciones Pero yo creo que vamos por buen camino Creo que llegamos bien Al primer partido de liga Y bueno Ojalá podamos Conseguir los primeros tres puntos En casa Y lo que es importante también Es hacer una pretemporada Con el entrenador que vais a tener Quiero decir El año pasado llegó Sergio con la temporada Ya vamos En el tramo final Al final el equipo se salvó Como se salvó Que ahora hablaremos de eso En la última jornada Pero siempre es importante Cuando estás con un entrenador El empezar la temporada Desde el principio Sí Bueno Sergio vino en una situación complicada Hizo un excelente trabajo Y bueno A raíz de ese buen trabajo Y la salvación Pues mira Ha renovado Sigue con nosotros Y trabajar con él Desde el primer momento Pues ayuda en todos los sentidos O sea que Va a ser una temporada buena Para el Cádiz yo creo Para ti sexta temporada Ya en el Cádiz ¿Quién te lo va a decir Cuando llegaste? Sí La verdad que Me siento en casa Estoy feliz Estoy haciendo cosas importantes Con ganas de seguir Haciendo aún más cosas Y bueno Esta temporada para mí Tanto en lo personal Como en lo profesional Pues estoy con unas ganas tremendas De demostrar otra vez El buen nivel que puedo dar Además creo que Alex Ha sido ganándote la confianza De los aficionados Capitán Quiero decir El aficionado del Cádiz Tiene mucha fe en ti No sé Se siente muy identificado contigo Sí Desde el primer momento Hemos tenido una relación Extraordinaria La verdad que El cariño Y el respeto Es mutuo Evidentemente Esto es fútbol Te juzgan cuando juegas bien Cuando juegas mal Pero el respeto Y yo creo que Sobre todo El cariño Que hemos tenido Ha sido durante seis años Me siento muy muy querido Muy valorado por la gente de aquí Y bueno Me siento uno más Entonces Yo creo que eso también lo valoran Valoran que Siempre doy lo máximo Por mi equipo En cualquier situación Lo digo porque Has renovado hasta 2025 Que es una gran noticia Creo que para el Cádiz Para ti Para los aficionados Pero hubo un momento En el que No sé si hubo dudas De esa renovación Sí Hubo momentos En que Bueno Se valora todo Parecía que se había estancado Un poquito la renovación Pero A última hora Pues bueno Conseguimos sentarnos Con calma Valorar La posibilidad de seguir Que era lo que queríamos Las dos partes Y al final Cuando uno está feliz Y las dos partes quieren seguir Pues era cuestión de Bueno De llegar a un entendimiento Pero dime la verdad A la hora que ya ha pasado Y que ya no va a ningún lado ¿Cuántas opciones hubo De que te fueses al Betis? Bueno Se ha comentado mucho Esa situación Tampoco quiero darle Mucha bola y demás Porque Creo que se contaron Muchas cosas Que no eran ciertas Cosas que incluso a mí Me han hecho mucho daño En lo profesional Cosas que la gente Juzgó sin saber Evidentemente Cuando un jugador Va a quedar libre Pues habla con equipos Habla con Con diferentes situaciones Es lícito Es lógico Es lo normal Y Pero la verdad Que no En ningún momento Hubo nada firmado Ni nada Y mi cabeza Siempre estuvo Renovada con el Cádiz Bueno Lo importante es que Has renovado con el Cádiz Que vas a seguir aquí Que estás feliz Y contento Además con Con el equipo Lo que no hay Alex son muchas caras nuevas Hay mucha Preocupación De Joé No han llegado Fichajes este año Vosotros desde dentro ¿Cómo lo veis? Porque Fichajes pocos De momento De momento Bueno No ha habido Muchísimos Pero bueno Es normal Está un poquito Parado el mercado Ahora los últimos días La gente empieza a moverse Un poquito más Y bueno Esperamos incorporar Un par de jugadores más Que nos vengan a ayudar Y dar la talla Que seguro que sí Hombre El objetivo está claro ¿No? Alex Está claro Que el objetivo Prioritario del Cádiz Es la permanencia A partir de ahí Ya vemos Pero si se puede Sufrir un poquito menos Que el año pasado Ni tan mal Totalmente Totalmente Lo primero Lo primero Es salvar al Cádiz Es un objetivo difícil Pero estoy seguro Que lo podemos conseguir No vamos a pensar En el más allá Porque cuando te pones Más objetivos Del real Y el prioritario Es cuando te puedes equivocar Bueno También te digo una cosa Alex Tú le dices A un aficionado del Cádiz Oye Te vas a salvar Aunque sea en la última jornada Prácticamente en el último minuto Con un penalti fallado En otro partido Y te dicen Pa'lante Mientras seguimos En primera Lo firmamos Sí Totalmente Bueno Todo lo que sea salvarse Es bueno Da igual el minuto Da igual el partido Bienvenido sea Tenemos todos muchas ganas De conseguir Pues mantener al Cádiz Otro año más Ya son tres Y vamos a por el cuarto Yo creo que podemos hacerlo Claro que sí Alex Venía una temporada rara Con ese parón Para disputar El Mundial de Qatar ¿Cómo crees Que va a afectar A la competición? Yo no sé Si lo habéis hablado Vosotros en el vestuario Esta circunstancia Bueno La verdad que no lo hemos hablado mucho Creo que hay que darle De normalidad Es algo nuevo El fútbol va cambiando Y nada Tomártelo de la mejor manera posible Va a ser un parón Para los que no vayan con la selección Poder descansar un poquito Los que vayan con la selección Disfrutar Y bueno Cuando volvamos del Mundial Pues Seguir compitiendo Estamos preparados para ello Y hay que ser profesional Hombre Yo no sé si Me imagino que habrá que hacer No sé si una No sé si llamarle pretemporada Pero sí Saber que durante ese tiempo Se va a parar la competición Que hay que hacer como No sé si un descanso activo Eso ya Me imagino que lo tendrá previsto el club Pero algo hay que hacer ¿No? Sí Me imagino que habrá que hacer Una pequeña pretemporada Pero que es lo normal Y Pero lo que te he dicho Adaptarse Mirarlo con la mejor forma positiva posible Y tirar para adelante O sea No nos queda otra Debutáis contra la Real Sociedad Uno de esos rivales Que tiene que estar Arriba O que ha estado En las últimas temporadas arriba Y sobre todo Jugando muy bien al fútbol Sí Un grandísimo equipo Para mí un equipo de referencia Ahora mismo en España Por cómo está haciendo las cosas Cómo ficha Cómo tiene esa gestión del club Y bueno Y en el campo por supuesto Tiene un grandísimo entrenador Y unos futbolistas brutales La verdad que Es un rival muy difícil el domingo Pero creo que en casa Podemos hacerles mucho daño ¿Felicitado ya a tu hermano o no? Sí Sí He hablado con él Ya le he felicitado otro título más Nada Va por un camino de Si no es ya leyenda Que yo creo que sí Está muy cerquita Joder O sea te digo ¿Te parece el Real Madrid El rival a batir este año también? Sí Cuando uno es campeón De Champions League Y demás Es lo lógico Creo que es El equipo Ahora mismo fuerte Y bueno Los demás tienen que demostrar Que pueden quitarle La corona de campeón En ambas competiciones Y te sorprenden Los fichajes del Barça Porque está fichando Y parece que muy bien además Pues está haciendo fichajes Muy muy buenos Me imagino que se lo está haciendo Es porque todo Evidentemente es legal Lo pueden hacer Y al final es el Barça Los grandes jugadores Quieren ir a los grandes clubes Y eso hay que aceptarlo Pero bueno Siempre es bonito Jugar contra jugadores así Pero lo que tiene el Cádiz Y esa afición que tiene Cádiz No la tiene ningún equipo Eso no se compra con dinero No Nosotros tenemos algo diferente Algo especial El que no juegue en el Cádiz Se perderá algo en su carrera Aquí evidentemente No es el club con más dinero Ni el club con mejor infraestructura Ni mucho menos Pero si es un club especial Es un club diferente Y bueno Es un sitio especial Para todo Vivir Jugar Y disfrutar de la vida Como dijo Alfredo Relaño El que está en contra del Cádiz Está en contra de la humanidad O sea que con eso está Más que dicho Si Dios quiere Estaré yo por allí Para veros en directo Contra el Athletic En la tercera jornada de Liga Bienvenido Bienvenido Tramo final del Larguero Y nos vamos a la montaña Porque se están viviendo situaciones Muy poco habituales Altas temperaturas Que están haciendo Que se haya suspendido la actividad Debido al riesgo que hay En riesgo de avalanchas De derrumbes De situaciones peligrosas Para el que suba a la montaña Miguel Ángel Garrosa ¿Qué tal? Muy buenas Hola Yago Buenas Hablamos por ejemplo De los Alpes Donde se han suspendido Completamente las expediciones Eso sí Dicen que el que lo haga Que lo haga por su cuenta y riesgo Sí Está siendo un verano muy complicado Justo ¿No? Se cumple ahora un mes Lo recordará la gente ¿No? De esa tragedia De esa tragedia De la marmolada 11 personas que Que perdían la vida Por ese desprendimiento De un sedact De parte de De un bloque muy grande De hielo De los que en teoría Nunca Nunca pasa Pasa nada Pero bueno Los glaciares van en retroceso También en esa zona de la marmolada Y lo decía esto ahora ¿No? Están siendo semanas Muy complicadas En dos puntos En el macizo del Mont Blanc Y también en la zona del Cervino Los días llevan tres semanas Casi sin trabajar Porque está habiendo temperaturas Muy altas Se han medido Temperaturas superiores A cero grados En la cima del Mont Blanc Que eso es una barbaridad En el Cervino estos días Está habiendo máximas De siete y ocho grados Y eso que el Cervino está A cuatro mil quinientos metros Está habiendo mucho desprendimiento De piedra Los días han decidido parar E incluso han cerrado Los dos principales refugios De acceso al Mont Blanc Que el de Teterrus Y Gouter Pues para que la gente No tenga el atrevimiento O la osadía De subir Michel González Es guía de alta montaña Desde Zaragoza Pero lleva viviendo En Chamonix Un tiempo Está a las faldas Del Mont Blanc Que es donde trabaja habitualmente Hola Michel ¿Qué tal? Muy buenas Hola buenas Encantado de saludaros Desde aquí Desde Chamonix ¿Cuál es la situación Que estáis viviendo Actualmente por allí? Bueno Pues a ver Realmente Llevamos un verano Bastante complicado Como bien ha comentado Vuestro compañero Debido a estas temperaturas Tan altas Y bueno Y sumado también A que ha habido un invierno Bastante seco Es decir Hay poca presencia De nieve Del invierno Y luego además Pues las temperaturas Que normalmente ya Es verdad Que hayamos una tendencia Ya a los últimos veranos Cada vez con temperaturas Más altas Pero este verano Pues el calor ha venido Pues prácticamente Desde junio Un episodio canicular Que se dice aquí Bastante importante En junio Que pues Adelantó Ese proceso De un poco De recalentamiento Global De la alta montaña Que se ha desencadenado Pues en un verano Muy complicado Claro Michel ¿Por qué es tan peligroso Subir a la montaña Con estas condiciones? Es peligroso Porque sobre todo En la alta montaña Hay un Está el permafrost Que es esta Esta zona Digamos Que perdura Durante todo el año Congelada Esto tiene una línea Normalmente Que podría estar oscilando Entre los tres Mil y pico metros De altitud Y este permafrost Debido al calor Y al recalentamiento Cada vez está más alto Entonces Pensar que el hielo En alta montaña El frío Es un poco como Es el Lo que pega Las rocas Lo que hace de aglomerante Y al desaparecer Este hielo Lo que hace de las rocas Es caerse Entonces El peligro que tenemos Es de derrumbes Pues bastante grandes Y de procesos A nivel glaciológico Pues como el que ha pasado En Italia De proporción Desprendimientos de hielo De proporciones Pues descomunales ¿No? Han dicho las autoridades De forma Lo digo literal La gente quiere escalar Con la muerte en la mochila Así que Anticipemos el coste De tener que rescatarlos Y de su entierro Porque es inaceptable Que los contribuyentes franceses Paguen la factura Que paguen 15.000 euros Por delante Porque es lo que cuesta El rescate Y un funeral Ha sido duro ¿No? Sí Sí, sí A ver Bueno El tema del Mont Blanc Pues claro Es que A ver Aquí nosotros Los guías Estamos trabajando Bastante No estamos parados Lo que pasa Que lo que hemos hecho O sea El Mont Blanc Al final Es una de las montañas Que más atrae al alpinista Pero aquí en los Alpes Hay 80 o 94.000 Me parece que son Y bueno Lo que hemos hecho Es cambiar de planes ¿Qué pasa? Que el Mont Blanc Pues atrae a una cantidad Enorme de gente Y lo que se ha hecho Es dificultar el acceso Cerrando los refugios Para que esta gente Pues al final No suba Porque claro Hay muchas personas Que vienen aquí Con poca experiencia Realmente Que no evalúan bien Los riesgos Y claro Las posibilidades de accidentes Son muy grandes ¿No? ¿Cuándo tenéis pensado Más o menos Volver a la actividad normal? Pues mira Más o menos Yo tengo El siguiente programa Por la ruta normal Con unos chicos españoles Hacia final de septiembre Hacia el 20 Y todo apunta A que es posible Que se pueda realizar Pero Todo y con ello Nosotros necesitamos Que haya un enfriamiento general Y claro No vale que enfríe El día de antes Tiene que haber ya Un proceso de bajada de temperaturas Y asentamiento Exacto Porque estos procesos De recalentamiento Son lentos O sea Esto tarda en recalentarse Cuando se caliente Es un poco como el mar ¿Sabes? Tarda en calentarse la roca Cuando se calienta la montaña Tarda mucho en enfriarse Y viceversa Entonces bueno Yo supongo que Hacia finales de media O final de septiembre Es posible Que se pueda reanudar La actividad En principio Pero Todo se ha de ver Un poco como va Claro Hay que esperar a ver Las condiciones meteorológicas En que situación deja todo Garrosa ¿Te queda algo por preguntar? Sí Sobre todo lo que decía Michel Que las montañas siguen abiertas Se ha cerrado la que es La vía principal Por la que sube La mayoría de gente Y es una zona Que no tiene dificultades técnicas Pero hay una zona de paso Que se llama La Bolera Son como Tramos de 80 metros Más o menos Pasas justo Por la mitad de la montaña Y acumula Un centenar de fallecidos En casi 30 años Sobre todo Por desprendimientos Y por golpes de piedra Es esa zona La que se ha cerrado Y es algo Michel pareció lo que está pasando En el Cervino La vertiente italiana Que son sobre todo Esos desprendimientos de roca Los que han obligado A cerrar esas dos vías Sí A ver En principio ahora Se han retomado Las escaladas Los guías En Cermat Y que yo sepa seguro En Cermat Se han retomado Desde este lunes No sabemos cuánto va a durar La zona italiana Pero sí No sé si en Italia Ya también quieren subir Pero en Suiza Ya los guías Han empezado a subir Desde este lunes ¿Vale? No sé cuánto durará Pero a ver Es un poco lo mismo Como si Como tú comentabas Aquí el culoar de Guter Que se llama La famosa bolera En español Es una canal De paso obligado Para la subida Al Mont Blanc Por la ruta normal Y es un sitio Con muchas posiciones Es una canal Muy Con Bastante verticalidad Son casi 700 metros 600 de canal Que cualquier piedra Que cae Pues va a atravesar El camino Por el que tiene que pasar Todo montañero ¿Vale? Entonces al final Sufren el mismo peligro Que es el gran desprendimiento De rocas ¿No? Garrosa ¿Cuándo tiras tú Para el Mont Blanc? Yo estuve El año pasado Subí con Subí con guía Siempre es lo más Recomendable Hay gente Que sube sola Por eso han cerrado También los refugios Para evitar Que la gente Lo haga por la vía normal Es decir Que si quieres subir Subes desde Chamonix Pero bueno Hay que tener Muchas patas Y mucha caja Para hacerte En el día Desde abajo Es que Nuestro compañero Garrosa Es otro tío Que le mola un montón La montaña Tira para arriba Se pega sus rutitas Y como digo yo Otro zumbado de esto Es que tira para arriba Y que no para ¿Sabes? Como te digo Mitchell ¿Cómo acabas tú Trabajando en Francia? Pues mira Yo A ver Realmente Ya llevo como Desde el 2013 2014 Que hacía las temporadas De verano aquí Como guía Y bueno En un momento dado Familiar Que coincidía bien Decidimos Venirnos a A pasar un año aquí En el 2019 Justo un poco Antes de la pandemia Y bueno Pues ya Nos hemos instalado Y aquí estamos A los pies del Mont Blanc Muy bien Las vistas son espectaculares Claro Justo estoy hablando con vosotros Y veo el refugio de Guter Desde mi casa Lo tengo aquí arriba O sea Compaginas la labor Como guía de montaña Con el de socorrista En la estación de esquí En invierno Has trabajado en rescates Control de riesgos Y también eres formador De guías En escuelas oficiales En Aragón y Cataluña Casi nada ¿No? Sí, 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 sí Bueno Pues es una vida Vamos que a ti no te puedo Hacer la pregunta ¿Qué prefieres? ¿Mar o montaña? No te lo hago ¿No? Pues a ver Mi sitio es la montaña Pero yo en el mar Estoy encantadísimo De hecho siempre buscamos Unos días Para disfrutar del mar Por supuesto Y de cancha Una cosa no significa Tener que renunciar a la otra Eso es así Eso es Eso es Que Mitchell Podemos aprovechar Sobre todo para la gente Que sube a la montaña Que tenga precaución Que haga caso a los guías Que haga caso a las recomendaciones Que tomen todas las precauciones Tanto para los veteranos Que se puedan confiar Como para los que Se inician en la montaña Que hay que cumplir unas normas Y que no hay que saltárselas ¿No? Eso es Yo sobre todo Hago mucho hincapié Que cuando se llega A los sitios Incluso antes Además ahora que tenemos internet Tanta información a mano Ostris Que la gente se informe Que no llegue a los sitios Pensando que bueno Al Montblanc Y voy a ir detrás de la cola No, esto no va así Que se informen bien Que pregunten Pues en las oficinas De información De cada valle O en las oficinas De los guías Y que pregunten Y que realmente hagan caso De la información que se da Esto es vital Que la gente sea prudente Porque bueno Ya sabemos que la montaña Es un sitio Donde se pueden vivir Experiencias maravillosamente bonitas Y horribles ¿Vale? Entonces Hay que tenerlo claro Hay que tener claro también Que cuando uno se arriesga A este tipo de cosas Y no cumple Con lo que tiene que cumplir No solo se pone en riesgo A sí mismo Sino a los que tienen Que ir a rescatarles Que son muchas veces En situaciones extremas En condiciones muy difíciles Que ya el coste económico Lo dejo en un segundo plano Pero hay gente Y hay un grupo humano Y hay un grupo humano Que tiene que subir A rescatar a la gente Así que mucha precaución En la montaña Michel González Mil gracias Por estar esta noche En el ladrero Que vaya fenomenal Y que la temporada Ya sea todo normal ¿Vale? Un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias a vosotros Un abrazo Garrosa Esto volverá a la normalidad Esperemos cuanto antes Pero los que hablan Del cambio climático Y de que esto no existe De que tal No sé qué No tienen más que ver Que se están perdiendo Muchas zonas Muchos glaciares Y este tipo de cosas Y que son muy difíciles De recuperar Sí, sí, sí Y no hay que irnos Hasta Francia O hasta Italia Hay que mirar simplemente El glaciar del Aneto Que lleva pelado Se le ven los huesos Prácticamente desde El mes de junio Suele ser a finales de agosto Y este año desde junio El glaciar ya está muy pelado Y la Guardia Civil Los grain de montaña Han recomendado también A la gente Muchísima precaución Porque es una zona Muy, muy peligrosa Garrosa, disfruta de las vacaciones Un abrazo Un abrazo Paco Hernández ¿Qué tal? Muy buenas Hola, Yago Buenas noches Cinco minutitos para el final Que tienes que repartir con Ricky Y lo haré con gusto Por supuesto La mejor sección del programa La de Ricky Sin duda Hablamos de segunda división Yago ha empezado también El campeonato Ya lo has dejado feliz Para todo el día Bueno, y para todo el año Está moreno el tío No he visto una persona Más morena que ha vuelto de vacaciones Gracias Paquismo Yo también te quiero De nada Un placer Decía Ha empezado la liga En segunda división también Con el partido entre el Levante Y el Huesca Que ha terminado sin goles Levante cero Huesca cero Para mañana Tenemos otros cuatro encuentros Eibar Tenerife A partir de las cinco de la tarde El Tenerife que está en el año De su centenario Así que va a empezar la temporada En este caso como visitante Tenemos un Mirandés Sporting De Gijón A partir de las siete Y Yago Tenemos un Leganés a la vez A las nueve de la noche En Butargue que va a ser el debut De Usué Caballero Como jefa de prensa En Liga La mejor jefa de prensa Sí señor Así que le vamos a desear Toda la suerte del mundo Con mucho cariño para la Alaves En el caso de mañana Su alegría será la nuestra Por supuesto que sí Y luego hay una curiosidad Yago Que es un partido Que cierra la jornada Que va a tener un horario Poco habitual Las Palmas Zaragoza A partir de las once de la noche Es verdad Que como se juega en Canarias Pues allí serán las diez Pero es un partido Que va a empezar en sábado Y va a terminar en domingo De segunda división También tendremos que hablar De fichaje Porque precisamente Las Palmas Ha incorporado hoy A Marvin Park Que es un extremo Cedido por el Real Madrid El Leganés Ha fichado a Josema Defensa que llega libre Tras jugar en el Elche Y el Málaga Se refuerza con el extremo Pablo Herbías Que llega también libre Después de militar En el Valladolid En fútbol internacional Tenemos un par de citas destacadas Incluso tres Mañana en la Premier Arsenal-Leicester Manchester City-Bornemouth Y el Brentford-Manchester United Que puede ser El primer partido De Cristiano Ronaldo Que va a estar disponible Para su entrenador Y también mañana Va a jugar el PSG En Francia Ante el Montpellier Puede ser el primer partido De Kylian Mbappé En la temporada En la segunda jornada De la Liga francesa Un par de apuntes De polideportivo De golf Yago no ha tenido Otra buena jornada John Rand Que se ha ido con menos cinco La primera de las tres Series Que se están disputando En Memphis Los play-offs De la PGA Segunda jornada Hoy John Rand Ha acabado En menos cinco A seis golpes Del liderato Y en tenis A partir de las dos Y cuarto más o menos Va a jugar Pablo Carreño Entre Draper Ya te digo Que en hora y cuarto Más o menos Esos cuartos de final De Montreal En el Master 1000 En Canadá ¿Ya está? Ya está Todo para Ricky Ricky Dale Lo mejor del Díaz Con Ricky Díaz ¿Qué es esto Ricky? Mira Te traigo lo que es una pasada Yo ya hago un llamamiento Al señor Javier Tebas Y a la Liga Para que por favor Lo introduzcan En los campos de España Porque te traigo el momentazo O sea Tú lo quieres liar más Efectivamente Al descanso Para que la gente Lo disfrute Vale En la MLS ¿Qué hacen en los descansos De los partidos? Vale Pues sacan a dos porteros De los dos equipos rivales Montan dos porterías En dimensiones Un poquito pequeñas Para que Sí Es tipo Fútbol 7 Es como Fútbol 7 Pero son las porterías grandes O sea La distancia No son las porterías De Fútbol 11 Pero distancia De más o menos Fútbol 7 Entonces los porteros Con las manos O con los pies Como quieran Tienen que meterle Al otro portero un gol Vamos Se lía La de San Quintín ahí Y tienes el vídeo completo En arroba el larguero Porque tiene final feliz Ya lo podemos hacer aquí En el estudio Madre mía Vamos a romper aquí las luces Hasta que no hay un gol ¿No se para? No, no Hay un límite de tiempo Lo pone ahí abajo Que es un minuto y medio Más o menos Al final Gana uno de los porteros Porque pueden estar tres días Los tíos aquí Ahí está Ahí está el gol Con uno de los pies Increíble Vale Espera Voy a ver si llego Sí, sí Dale para delante al vídeo Que tú vas a Ya verás que ves el golito Estoy a 6 5 4 Mira, justo Al final En el último segundo Es que encima tiene emoción Bueno, bueno Esto te lo compra Teba seguro Ahora le llamo No te lo crees ni tú En fin Que nosotros nos vamos Nada más, ¿no? Ya queda No queda nada más por comentar, ¿no? Nada más Pues nada Que nosotros nos vamos Que estaremos mañana por aquí Primero carrusel Ya sabéis Primera jornada de liga En primera división Y por la noche Más carrusel El domingo Más partidos El lunes Más partidos Y a partir de ahí Ya sabes que la rueda No para Y que vamos a tener prácticamente Todos los días Fútbol Y luego Nos iremos a descansar Unos poquitos Otros volverán Intentarán volver más negros que Ricky Imposible Se intentará Pero bueno Ya veremos a ver Bueno, a ver si se llega a pasar Lo dicho Que mañana estamos por aquí Hasta mañana Adiós Suscríbete a El Larguero Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las once y media de la noche Cadena SER La radio La radio La radio La radio La radio La radio Gracias.